Presentamos Roku Express. Ahora es más fácil hacer streaming de manera rápida y en alta definición. La configuración es muy simple, con el cable HDMI incluido. Es perfecto para el que quiera hacer streaming por primera vez. Y es genial para convertir tu TV en una Smart TV. El control remoto que viene incluido es muy fácil de usar. Puedes hacer streaming de los canales más nuevos y populares. Además, podrás disfrutar de más de 100.000 películas y episodios de TV para entretener a toda la familia. ¡Todos hacer las maletas! Con Roku Express podrás disfrutar de streaming en alta definición de una manera muy fácil y a un precio muy accesible. Y puede ser un regalo increíble. Hay un dispositivo Roku para todos. Roku. Streaming para todos. Roku. Roku.